Psicología Jurídica y Forense. Es el título del Congreso que se desarrollará en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud del 15 al 17 de octubre. El rector de dicho centro declaró que es materia pendiente la creación de justicias alternativas que propicien condiciones reales para la reinserción social de los jóvenes infractores. Una vía es la denominada justicia terapéutica que ha rendido frutos en países como España. El que las prisiones no precisamente tanto como centros de readaptación social solo sino además como centros de terapéutica para quienes han sido infractores o para quienes están purgando una pena por diversos delitos. ¡Suscríbete al canal!